Continúan las reuniones entre parlamentarios, policía y técnicos en celulares. Lo que se pretende es socializar esta ley para evitar el robo de teléfonos celulares. Estamos realizando ya un segundo encuentro de socialización del proyecto de ley que hemos venido a denominar ley que sanciona penalmente el cambio de e-mail, compra de celulares robados y o extraviados en el estado plurinacional de Bolivia. Hemos avanzado con 12 artículos que obviamente aquí serán rebatidos, enriquecidos y la próxima semana estaremos entregando esto a la Cámara de Diputados para que sea aprobado. Primero hemos hecho una diferencia el del flasheo y el cambio de e-mail. El flasheo es un servicio para obviamente corregir el software del celular o para expulsar todos los virus que tiene el celular. En cambio, el cambiar el código e-mail, ese sí, ya concierne a un delito. Es como cambiar el número de chasis a las movilidades. En eso hemos tenido plena concordancia. Los otros demás artículos, los 11, estamos para revisión.